Banco de México reduce la proyección de crecimiento de la economía mexicana a 2% en el país. Petróleos mexicanos y su nuevo paradigma visto desde las microregiones que padecen la presencia de esta paraestatal. Bueno, yo creo que ha habido un esfuerzo desde hace tiempo en el sentido de que debe haber una coordinación de Pemex con los estados y con los municipios. Michoacán y Guerrero a tres años de mantener la más alta percepción de inseguridad por los números de secuestros y de homicidios. México debe implementar urgentemente una estrategia compartida de desarrollo regional. Los efectos en el bolsillo de la familia a la lista de útiles escolares que crece año con año. ¿Cómo le va? Es un gusto llevar lo más destacado del mundo del dinero en español para usted que todos los días toma decisiones. Mi nombre es Fernando Maldonado y hay dos cuentas en Twitter. Puede seguirnos a través de arroba efecto guión bajo financiero y también la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico que le doy enseguida fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando amaneció el miércoles pasado, la clase empresarial y política del país encontró que no había iniciativa presidencial de reforma energética. El poder legislativo tenía todo previsto para este acontecimiento, incluso la fecha de arranque de un periodo extraordinario para analizar el documento y eventualmente votarlo. Una semana antes, en medio de la convalescencia de Enrique Peña Nieto, el coordinador de los senadores, Emilio Gamboa, había vaticinado el suceso que finalmente no sucedió. No solo el legislador aventuró un hecho incumplido, sino también el propio presidente lo había previsto de esta manera. En este contexto, el presidente de la República escribió en su cuenta en Twitter, continuó preparando la presentación de la reforma energética que impulsará el desarrollo del país. He decidido anunciarla la próxima semana, expresó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En tanto, el Partido de la Revolución Democrática convocó ya a una consulta nacional para discutir sobre este particular. La patria está en peligro en el momento actual. Estamos ante el riesgo de que regresemos a los escenarios aquellos que llevaron a la determinación de la expropiación petrolera por el entonces presidente Lázaro Cárdenas y que generó la posibilidad de un México diferente. No hay que permitir el regreso. Estaríamos empeñando el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Por eso, yo invito a que todo mundo, las mujeres y los hombres, vayan el próximo 25 de agosto y el día 1 de septiembre en los estados que les corresponda a emitir su opinión para una consulta popular en defensa de nuestra soberanía, en defensa de nuestra riqueza petrolera, en defensa del interés de la gente para evitar que se privatice Pemex y para evitar que se establezca el IVA en alimentos y medicinas. Vamos a votar. Vamos a hacer historia. La expectativa por el lanzamiento de una reforma constitucional en materia energética convertida en un ícono del nacionalismo en el siglo pasado es notable en diversos ámbitos de la vida nacional. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales formuló un documento sobre el particular en el que establece que será necesaria la participación de la iniciativa privada en la explotación de los yacimientos a la mano de Pemex, el fortalecimiento de servicios petroleros para la construcción en el país de infraestructura como plataformas, tuberías y otros equipamientos que en la actualidad son importados de Asia, dice este documento del Organismo Empresarial Internacional. Una de las industrias que ha resentido la falta de inversión por la ausencia de reformas legales es la química, que en los últimos años ha visto caer la producción y la exportación en consecuencia las importaciones. El déficit comercial de la industria química alcanzó los 19 mil millones de dólares. Las importaciones de sus productos suman 29 mil millones de dólares contra los 10 mil que estos productos han podido ser enviados al extranjero. Es algo largamente esperado por la iniciativa privada. El hecho de que haya esta reforma energética es sumamente importante, dado que la inversión que se haría en el sector es fundamental. Nosotros necesitamos que nuestra energía tenga mejores alternativas en función de toda esta inversión que se puede dar y por consiguiente el valor agregado a todas nuestras materias primas. Esto es fundamental. De hecho, podemos decir que México es uno de los pocos países que no tiene inversión privada en su industria petroquímica, por un lado, y no solamente estamos hablando de la petroquímica, sino en general todo lo que es energía. Tenemos ahí un paradigma. El hecho de que se hable de una inversión privada siempre se relaciona con la privatización de petróleos mexicanos y cosas por el estilo. Y no hay nada más lejos que eso. En realidad se puede conjugar y tenemos muchas muestras a nivel mundial, como puede ser Petrobras y algunas otras petroleras. Hay muchas muestras en donde puede estar junto el capital privado y el capital público sin que se pierda la rectoría del Estado en la cuestión de energía. Lo que se necesita es muchísima mayor inversión y si no se tiene a través del gobierno, el hecho de que entre la inversión privada nos da alternativas que están mostradas en todo el mundo como una alternativa muy interesante que redunda en una energía más amigable, más barata, más eficiente, etc. Me parece que de repente como que eso se ha vuelto un capital político, más que un análisis profundo y un análisis que realmente nos lleve a evaluar qué tan conveniente es en términos económicos y en términos de tener una mayor cantidad de energía y más barata. Yo creo que esto tiene de por sí una tendencia a polarizarse dado que se habla de una privatización, de una pérdida de la rectoría del Estado cuando no hay nada más lejos que eso. Pero políticamente resulta muy rentable y así lo hemos visto con López Obrador durante muchísimo tiempo y entonces te empiezan a repetir una serie de cosas que no se conocen a profundidad y de alguna manera la gente lo empieza a creer. Y entonces ahí es donde tenemos unas manifestaciones que en pocos casos la gente realmente conoce a profundidad qué es lo que se está tratando de hacer. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Hay dos cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa. Regresamos con más información. Regresamos con más información. Regresamos con más información. Regresamos con más información.